Para poner pública las suscripciones desde el celular, van a su navegador, en este caso yo tengo Chrome. Entran al navegador. Perdón por el brillo, ya le bajé porque no se ve creo. Se van a la página de YouTube y entran a su cuenta. Está muy lento mi internet. Ok, ya están aquí. Bueno, este ya lo tenía aquí, pero se van aquí a los puntitos. Aquí, luego en configuración. Y hasta acá está privacidad. Perdón por mis uñas. Y aquí está, deshabilitan esta, mantener todas mis suscripciones en privado. De nuevo. Están en YouTube, ¿no? Esta es la página principal. Van aquí a los tres puntitos. En configuración. Privacidad. Y deshabilitan esta que dice mantener todas las suscripciones en privado. Es súper fácil, de nuevo. Entran a su navegador, van a YouTube, a su cuenta. Y aquí en los tres puntitos se van a configuración. Si no se ve, perdón por el reflejo, pero les estoy indicando cómo es. Configuración. De ahí de configuración se van a privacidad. Y en privacidad les aparece la opción de mantener todas mis suscripciones en privado. Ahí la deshabilitan para que sus suscripciones se puedan ver. Es en el modo público. Y eso es todo. Es súper fácil. Y aquí. Sí.